Saludo al maestro, al escritor Francisco Paco Cruz, periodista independiente, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y miembro de esta familia, de las mesas de diálogo de Sin Censura. Querido Paco, pues se definen solitos, tratan al Estado de México como una plaza. Yo decía hace rato, no sé si lo escuchaste, que en efecto será tal vez una plaza del crimen organizado de cuello blanco, del crimen organizado político, y que buscarán rescatarlo a como dé lugar porque se le va la vida políticamente hablando al PRI. Y en un descuido podría ser el primer ejemplo de cómo se desmorona también el Vapor México de Claudio X. González el próximo año en el Estado de México. No creo que vaya a haber muchos PRIistas de esos de hueso colorado que si les ponen un candidato del PAN vayan a votar por el PAN, o que haya muchos panistas verdaderamente blanquiazules que estén dispuestos a votar por el PRI, por alguna candidata del PRI, entendiendo el cochinero que se carga Lito Moreno en el Partido Revolucionario Institucional. Pero vaya que sí es fascinante, interesante el momento histórico que podemos desmenuzar para la audiencia de Sin Censura, Paco. Te mando un abrazo, buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, pues. Mira, cuando ellos se refieren a la plaza, en realidad tienen razón. Sí, desde 1999, Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto hicieron del Estado de México una tierra narca. Eso es tierra narca, el Estado de México. Allí confluyen todos los cárteles del narcotráfico. Allí confluyen todas las formas de crimen organizado. Y está cerca en la Ciudad de México, que es el mayor centro financiero, ¿no? Tienes Whisky Lucan, que controla Enrique Vargas del Villar, pero que desde 2000 o lo gobierna el PAN o lo gobierna el PRI. Oye, el PAN con Enrique Vargas, que es una tierra narca. Todo el Estado es una tierra narca. De hecho, mira, en los gobiernos de Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, ellos tenían a la mano preparando a un tipo que se llama José Manzuro Caña, que fue delegado de la PGR, que lo capacitaban como el García Luna del Grupo Atlacomulco. Él controlaba todo el crimen organizado. Y es de una familia muy poderosa, histórica, del Grupo Atlacomulco, los Mansur. Este, ellos lo capacitaban. Y un primo de Peña Nieto, Cuitláhuac Ortiz Lugo, que ahora ya murió, este, también controlaba todo con el permiso de Peña Nieto. Cuando era gobernador, parte del crimen organizado, parte lo controlaba José Manzuro Caña y parte lo controlaba Cuitláhuac Ortiz Lugo. Entonces, mira, cuando ellos hablan de una plaza, sí, recuerda, mira, cómo llaman a Metepec, que es un pueblo histórico, este, es el origen de mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos maternos. La otra parte, yo te he platicado, son de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, este, pero, es Narcotepec. Allí han operado todos los capos del crimen organizado. Lo mismo que en Huizquilucan, lo mismo que en Ecatepec. Entonces, por eso hablan de una plaza. Porque a partir de 1999, cuando Enrique, este, Arturo Montiel Rojas llega a la gubernatura, se la disputan así. El presidente tiene razón cuando habla que el Estado de México es más rico. Mira, sí, claro, ciento veintiún, ciento veinticinco municipios, y muchos de ellos rurales todavía. Yo tengo, mucha de mi familia vive en tierra caliente. Sí, desde que gobierna el PRI, desde el cuarenta y dos, que gobierna como familia del Grupo Atlacomulco, marzo de mil novecientos cuarenta y dos. Mira, después del asesinato del gobernador Alfredo Sárate Albarrán, la misma familia que se repite, ¿sí? El Grupo Atlacomulco, ¿sí? Controlan capos tolerados por el gobierno del Estado. Las familias negocian la paz con los capos del crimen organizado. Pero hay que ir a Ecatepec, al municipio que vayas. Entonces, Claudio Quis González, y ellos tienen razón cuando hablan de una plaza. El narcotráfico en el Estado de México es eso. Es una plaza para ellos, de una riqueza increíble, porque es un gran paso para el trasiego de drogas. A Michoacán, que es donde confluye la tierra caliente. A Guerrero, que confluye la tierra caliente también. Entonces, es una gran plaza. Eso tienen en disputa. Tiene el Estado de México, recuerda, dos de las tres zonas industriales más importantes. Tenemos una población, Mazahua y Otomí, pero de veras impresionante. Es un Estado muy rico. Pero para ellos, para ellos es una plaza. En 99 le abren las puertas a la llegada de narcotraficantes de Tamaulipas, que son los primeros que llegan. Llegaron un poco antes, pero con Montiel. Montiel divide, crea nuevos municipios, como Lubianos en el sur. Mira que es parte de la tierra caliente. Para que, mientras el ejército vigilaba Tejupilco, que es el municipio más grande y conocido de esa parte. Este, Arturo Montiel crea Lubianos, que es por donde pasa el tráfico, el trasiego de drogas desde Michoacán. Es muy lejos del puerto Lázaro Cárdenas, pero nunca ha vigilado. Así que tienen razón cuando hablan de que tienen una plaza en disputa. Una plaza del narcotráfico. El Estado de México se convirtió con Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto, Herubiel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza en una tierra narca. Es la gran tierra narca de este país. Y yo, mira, si tienen en disputa, tú tienes razón, hay en disputa un gran territorio. Se lo van a dejar al pan. Mira, yo alguna vez platicamos tú y yo. No creo, no hay ninguna señal. Las señales que hay es de que ellos van a pelear esa tierra narca. Van a pelear esa plaza. No van a permitir doblar las manos con Enrique Vargas del Villar. Aunque, aunque está claro que él ha hecho su esfuerzo. Ha ido a dialogar con Enrique Peña Nieto a España. Es gran amigo de Alfredo del Mazo Maza. Le cubrió todas las pillerías una vez que él llegó a la alcaldía de Huizquilucan. Recuerda, Alfredo del Mazo Maza fue alcalde de Huizquilucan. Y un poco después a Enrique Vargas, que llega con apoyo de los del Mazo, de los Peña. Pero no se lo van a permitir. El Estado de México, mira, tiene meses preparando a sus candidatos. Claro, yo aclaro. Siempre allí decide un consejo de notables. Un consejo. El grupo Atlacomulco no es algo que decida solo. ¿Quiénes deciden? Mira, deciden Arturo Montiel Rojas. Enrique Peña Nieto. Herubiela Vilavillegas. César Camacho Quirós. Emilio Chuaifet Chemor. Y claro, el gobernador. Y tienen injerencia a otros políticos, como Luis Videgaray Caso, que controló las campañas de Herubiela Vilavillegas. Los dineros, ¿eh? Y sabe dónde están escondidos los dineros de Arturo Montiel, de Enrique Peña Nieto, de Herubiela Vilavillegas, parte de Alfredo del Mazo Maza. Recuerda, pues, estos manejan los paraísos fiscales. Entonces, Alfredo del Mazo Maza ha reconocido que tuvo millones en Andorra. ¿Y quién los enseñó? Luis Videgaray Caso. Sí, él no es del Estado de México. Por eso no lo meto como parte del grupo Atlacomulco, pero sí tiene injerencia porque los conoce, porque sabe quién están. Pero mira, en mayo empezó a cobrar fuerza, y no fuerza, empezaron a tomar las aguas su cauce. Ellos están preparando a varios precandidatos. La primera es a Paulina Alejandra del Moral Vela, una mujer que se forma netamente con Peña. En 2000 la coge Peña en su gobierno, la hace titular, representante de las relaciones internacionales, luego la hacen alcaldesa de Cuautitlán, diputada federal, cuando Enrique Peña Nieto es presidente de la República, la hace directora del Banco del Ahorro Nacional, Bansefi, luego Herubiel, por consejo de Peña, por recomendación de Peña, la empieza a preparar, y la hace secretaria del Trabajo, la hacen secretaria, perdón, la hacen dirigente del PRI del Estado, y a ella le deben gran parte de la reorganización después de la gran derrota en 2018. A ella le deben mucho. Entonces la han preparado. Ella cuenta con las simpatías de Alfredo del Mazo Maza y con el apoyo del expresidente Enrique Peña Nieto. Mira, si no pasa un accidente, sí que ella la riegue verdaderamente. Entonces tienen a la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo, una mujer que es originaria de la Ciudad de México, luego se desarrolló en Ecatepec, en una colonia que se llama Jardines de Morelos, en 1999 llega a vivir a Metepec, y la acoge Arturo Montiel Rojas. Ella era una reportera de la Fundación Colosio I, luego del PRI del Estado, la atrena el PRI, la ve Arturo Montiel, y se enamora de ella, es la verdad, es esa, mira, no hay otra, ahí no hay para atrás. Y cuando termina la campaña, ella era la responsable de llevarle los discursos cuando estaban en campaña de entregarle, y era la responsable de hacer los boletines de prensa, cuando termina la campaña, y hay un gran fraude para imponer a Arturo Montiel, y el fraude está documentado, documentado desde antes. Mira, yo lo he platicado, porque además lo tengo, en tres meses antes de las elecciones de 1999, me entregaron un diccionario, de mano, me lo entregaron de mano, un diccionario biográfico del Estado de México, tres meses antes de las elecciones, y hay una página que abres, y dice Arturo Montiel Rojas, gobernador constitucional del Estado de México, ¿cómo sabían tres meses antes de que iba a ser gobernador? No sabían. Hay un fraude escandaloso, gana el PRI de la gubernatura, no saben qué hacer, no saben cómo defenderla, pero finalmente imponen a Arturo Montiel Rojas. Él lleva de la mano a la ahora diputada federal, Ana Lilia Herrera Ansaldo, a todos los cargos posibles, sí, a todos los cargos posibles, desde secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, directora o coordinadora de comunicación social, que es el cargo más alto, secretaria de desarrollo social, alcaldesa de Metepec, pero mira, cuál es el para... Bueno, perdón, si Alejandra del Moral, no del Ancho, tienen ahí a ella, o tienen a Ernesto Némera Álvarez, que es un personaje formado, creado por Emilio Choifet Chemor, o Alfonso Navarrete Prida, que es también montielista, que estuvo en la Procuraduría General de la República, salió por acusaciones, señalamientos de venta de plazas, y luego, bueno, con Peña es secretario de Gobernación. Se han estado preparando, se han estado preparando, pero ¿cuál es el paralelismo entre Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera? Que las dos, una hizo a Metepec, tierra narca, y la otra hizo a Cuautitlán y Cali, otra tierra narca, una tierra donde prevalecieron, cuando ella fue alcaldesa, entre 2009 y 2012, el secuestro, el asalto, la extorsión, de la policía de Cuautitlán y Cali, de donde ella es, hizo de Cuautitlán y Cali, una tierra sin ley, mientras Ana Lilia hacía de Metepec, una tierra narca chiquita, con todos los capos ahí metidos, en los residenciales, triple A, de Metepec. Entonces, y mira, es muy curioso, porque en mayo empezaron a definir a Alejandra del Moral Vela, porque lo primero que le pidieron, es que se casara, es que se casara, y ahora te platico, es interesante con quién se casa ella, pero lo primero que le pidieron, es que se casara, porque vivía en Unión Libre, con un diputado tlaxcalteca, que se llama Mariano González Aquirre, y ella el 29 de agosto de julio pasado, el 29 de julio, se casa con el diputado para satisfacer a la iglesia, recuerda que el grupo Atlacomulco, no solo es un grupo político mafioso, otro grupo empresarial, sino que la iglesia, desde 1942, ha jugado un papel fundamental, en la consolidación del llamado grupo Atlacomulco, en la boda de Paulina Alejandra del Moral Vela, hubo 200 invitados, pero mira, el padrino de la boda fue uno, Alfredo del Mazo Maza, y la otra su esposa, Fernanda Castillo del Mazo, y los otros invitados especiales, fueron Rubén Moreira Valdés, ya lo conoces, el coordinador de los diputados federales del PRI, y la esposa de este, Carolina Villano Austria, y el otro, fue Erick Sevilla Montes de Oca, que hoy es el dirigente del PRI, entonces la empiezan a caminar a ella, y lo primero es su boda, hoy la tienen como pieza clave de la reconstrucción del PRI, porque ella fue dirigente del PRI en tres ocasiones, todos los comités, toda la estructura que tiene en este momento el PRI, porque ella fue dirigente del PRI hasta febrero, toda es de ella, y para qué la llevan a partir de febrero o marzo, a la Secretaría de Desarrollo Social, porque recuerda, es la que maneja todos los programas sociales del Estado, todos, todos, tienen un ejército de 550 mil mujeres, beneficiarias de un programa social que se llama la Tarjeta Rosa, en la que no hay una afiliada que no sea simpatizante PRIista, y ellos lo han dicho, mira, le han destinado tanto dinero, que seis de cada diez beneficiarios, de los programas sociales del Estado de México, son mujeres, que ahora controla ella, y controlaba toda la estructura PRIista hasta febrero, y siete de cada diez pesos de los que puede gastar el gobierno del Estado de México, los destinan a programas sociales, es decir, le han creado a ella un colchón, una base que está más allá de todo, reciente, como los últimos días de julio, mira, ellos conocieron sus encuestas internas, y en esas encuestas internas, que no entra Morena, porque Morena tenía las propias encuestas que terminan con la maestra Delfina Gómez Álvarez, ellos tenían sus propias encuestas, ellos encuentran que Alejandra del Moral tendría, tendría en las cuestiones internas, incluyendo una alianza con el PAN y con el PRD, 71% de la intención de voto, aunque recordemos que también, por lo menos el 42% de los electores del Estado de México jamás votaría por el PRI, pero bueno, Movimiento Ciudadano andaría en el 20%, y Enrique Vargas del Villar en 11%, así que dicen, ¿cómo vamos a negociar con el 11%? Y luego, yo te platicaba, la cuestión de Alejandra del Moral Vela, está casada con Mariano González Aguirre, que es más conocido, porque era el junior de Tlaxcala, lo conocían, lo conocen, hoy es diputado de representación proporcional, pero mira, es primogénito del exgobernador y cacique político priista tlaxcateca, Mariano González Arur, pero es más conocido, pero es más conocido, porque, Paco, creo que tenemos una, un retraso en la comunicación contigo, pero yo te quería mencionar, te quería preguntar, porque estás haciendo referencia de Tlaxcala, que tiene la mano metida en el Estado de México, y no has mencionado en una sola ocasión, en esta radiografía que estás haciendo muy chingona del Estado de México, por eso me emociono, me siento orgulloso de colaboradores como tú, en este espacio libre como el viento, Paco, y donde carambas ponemos en el ajedrez a Beatriz Paredes, perdón que utilice este momento, que usa este momento en el que estás haciendo referencia a este conocido como un junior de Tlaxcala, para hacer referencia a la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, que ha confirmado que buscará ser candidata, pero ya no sé si presidencial, o candidata al Estado de México, lo cierto es, ¿cómo puede tener un impacto rumbo al Estado de México, y rumbo a la grande, la figura de Beatriz Paredes, Paco, si alguna? Vicente, mira, Beatriz Paredes es, meramente fue un oportunismo político, Beatriz Paredes no, ni siquiera la cuentan, los personajes que cuentan, ella quiere ser candidata presidencial, sí, ella quiere ser, y no tiene ninguno, y Marianito, recuerda, él es primogénito de Mariano González Arur, que fue gobernador, y luego impuso a otro, pero en las elecciones pasadas, perdieron todo, perdieron todo, todo lo perdieron, pero son desmemoriados, y Beatriz, mira, eso no es un oportunismo político, ¿por qué? Porque tienen esperanza, tienen mucha esperanza, de que Alejandra del Moral, pero mira, es lo interesante, justamente, a eso llego, Alejandra del Moral, tienen esperanza, de que le gane, a la maestra, Delfina Gómez Álvarez, ¿por qué? Porque Alejandra del Moral, Vela, en 2017, era la presidenta del PRI, y ella fue uno, de los ejes fundamentales, y artífices, del gran fraude, que se fraguó, contra la maestra, Delfina Gómez Álvarez, entonces, ese grupo homogéneo, que es el grupo Atlacomulco, tiene esperanzas, de que esta mujer joven, como es, tiene 38 años de edad, Analilia tiene 51, y mira, las dos cumplen años, en agosto, Analilia lo cumple el 29, y Paulina el 22 de agosto, tienen esperanza, de que Alejandra, Paulina Alejandra, del Moral Vela, repita, repita la dosis a la maestra, le repita el fraude, de 2017, de la mano, con la Secretaría Técnica, del Instituto Electoral, del Estado de México, y ya con la complacencia, tú lo sabes, del Instituto Nacional Electoral, entonces, mira, Beatriz, es una mera oportunista, ¿por qué? Porque el Estado, el grupo Atlacomulco, tiene bien definido, tiene un grupo de notables, y ellos definen todo, ellos definen, claro, me preguntarás, mira, dejamos fuera, no solo a Beatriz, a Alito, a Alito, que todavía, yo te dije, lo tienen un poco seccionado, por allá, lejos, pero tampoco se pueden pelear, con él, porque la convocatoria, para la elección, de gobernar, para la elección, de candidato, priista, a gobernador, en el Estado de México, va a salir del PRI, y ahí, si tiene injerencia Alito, no solo el PRI, del Estado de México, tiene injerencia Alito, por eso, no se pelean con él, quieren llegar, o dar la apariencia, de estar lo más unidos, y mira, también aquí entra, la importancia, de Marianito, el junior de Tlaxcala, esposo de Alejandra del Moral, porque él, en el gobierno, de su papá, aprendió, todo el teje, y maneje, del espionaje, y la operación política, de hecho, él, en el gobierno, de su papá, como se convirtió, en director general adjunto, que ya sabes, los adjuntos, no sirven para nada, pero, pero era director general adjunto, de coordinación, análisis, y normatividad, de la Secretaría de Gobierno, es decir, era el espía, y el operador político, de su papá, y ahí entra, en las cuestiones, con, con su esposa, que recién se casaron, ¿por qué? por órdenes de la iglesia, entonces, el Estado México, es un conglomerado, para los priistas, es una plaza, pues si ellos lo hicieron, tierra narca, pero tiene, tiene columnas vertebrales, los empresarios, tiene grandes grupos empresariales, los Hank, que mira, la diputada, Ana Lidia Herrera, Ansaldo, reciente, se ha dejado de ver, con Jorge Hank Ron, que ha venido de Tijuana, para cuidar, recuerda, los Hank, pueden estar en Tijuana, donde sea, pero son originarios, de Santiago Tianquistenco, de donde era originario, Carlos Jan González, el profesor, y uno de los, de los, artífices, de la corrupción, priista, de este país, entonces, mira, están, tienen ellos, un rompecabeza, pero desde mayo, perfilan, Alejandra del Moral Vela, a Enrique Vargas, él está haciendo su luchita, lo que gane, está bien, lo que gane, que ya ganó algo, hay que ver, quién es la alcaldesa, de Guisquilucan, su esposa, su esposa, hay que ver, cómo se enriqueció, desde la, 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 la alcaldía, de Guisquilucan, entonces, a él lo tienen allí, por una emergencia, ¿por qué? Pues porque es un tipo golpeador, lo tienen de emergencia, pero tiene, mira, el, el PRI, de hace meses, tiene bien estilificado, tiene, sabe a dónde va, no saben cómo reaccionar, porque nunca habían estado, en el PRI del Estado de México, en el gobierno del Estado de México, y menos en el Grupo Atlacomulco, nunca habían estado sometidos a presión, todo, todo lo llevaban, lo llevaban siempre de gane, eran ellos, pero es un grupo mafioso, es un grupo que controló el narcotráfico, que lo controla desde 1999, entonces, por eso hablan de plaza, y, y, y no saben cómo reaccionar, ¿por qué? Porque la maestra Delfina, porque Morena, les ganó el, 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 el paso en, en la, en la precandidatura, todavía no es candidata, es precandidata la maestra, bueno, es, virtual candidata, pero, pero recuerda, los procesos electorales del Estado de México, se van a dar, hasta, hasta, hasta enero, desde el próximo año, de enero de 2013, y mira, bueno, hay que recordarle a, a quienes nos escuchan, que, el Estado de México, además de que tiene, operando a todos los, los, los grupos del, del crimen organizado, más de que tiene el grupo político mafioso, más grande de este país, más influyente, y más importante, tiene 12.3 millones de electores. Oye, Paco, para cerrar este tema del Estado de México, y si tienes tiempo, te quiero hacer un, un par de, de planteamientos más, para que nos des tu opinión, maestro, o sea, si los de la coalición, de la alianza, de Claudio X González, de la alianza putrefacta, del Vapor México, asumen al Estado de México, como una plaza, pues podríamos asumir, que el PRI, es el gran cártel. Mira, no lo digo ahora, no lo digo ahora, lo dije con documentos, desde 2010, que tengo un libro, que se llama, Tierra Narca, dedicado a Enrique Peña Nieto, dedicado a Arturo Montiel, y a todo el grupo, a Tlacomulco, que se fue conformando, como un gran cártel, pero claro, y así se llama el libro, Tierra Narca, y el libro se sostiene, con lo que publiqué entonces, y se sostiene como ahora, hay que ir, no, mira, no solo a, a la tierra caliente, que, que la controlan, este, grandes grupos, desde la familia michoacana, hasta el cártel Jalisco Nueva Generación, en Tlacomulco, que mucho, mucho tiempo estuvo el cártel de Juárez, hay que ir a, a Cuauhtitlán, Iscali, a Cuauhtitlán, a Ecatepec, a Ciudad Mesa, hay que ir a cada municipio, y sí, ellos, ellos hicieron, de, de, de este estado, una tierra narca, y, el PRI fue su brazo operativo, así que sí, 2023, llegara, llegara, yo no creo, mira, hay todos los elementos, que dicen que, 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 que la mesa está puesta, para, para que gane Morena, para que, el estado de México, deje, deje de ser, la gran plaza priista, las encuestas, internas del PRI, las encuestas de Morena, muestran lo mismo, por lo menos, 42 por ciento, de los priistas, del estado de México, jamás, votarían por, por el PRI, y si en este momento, fueran las elecciones, para, para, para gobernador, la maestra Delfina, tendría, por lo menos, 34 por ciento, de la intención de voto, contra, 17 por ciento, del PRI, 7, 8 por ciento, del PAN, si, este, tendría todo, pero, bueno, mira, estamos apenas, en agosto, el próximo, el 15 de septiembre, es el, penúltimo informe, de, de Alfredo del Mazo, Maza, y, a partir de entonces, sí, podemos esperar, cualquier cosa, regular, por, históricamente, la candidatura, del PRI al gobierno, del Estado de México, se, 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 conoce entre octubre, y noviembre, hoy, los, los, los tiempos oficiales, son, en, 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 enero de dos mil veintitrés, pero, después del 15 de septiembre, mira, se van a pegar con todo, para quedarse con la, con la candidatura, y las dos principales, son, Annalise Herrera, Ansaldo, y Alejandra del Moral Vela, que, tiene el apoyo del expresidente, Enrique Peña Nieto, que, Algo debe contar todavía, a pesar de todos los problemas que tiene y a pesar de los problemas de Alito, todavía tiene esa ventaja y lo empezaremos a ver muy bien después del 15 de septiembre, que es cuando en el Estado de México se empiezan a tomar decisiones porque es la toma de posesión, es el 15 para empezar a gobernar el 16 de septiembre. Paco Cruz, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a los que callaron por las graves acciones de Genaro García Luna y creo que el presidente tiene razón. No es un tema que no hayamos abordado ya, pero tal vez si rescatamos parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Genaro García Luna, tú podrías darnos tu opinión hoy como escritor, como autor de García Luna, el señor de la muerte. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchos nos pueden criticar por algún error, por alguna situación, pero nunca nos podrán tachar de momias, de callar como momias, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante las tropelías, ante las corruptelas de personajes como Genaro García Luna. Y hay que dejarlo claro, porque el maestro Paco Cruz escribe, escribe el señor de la muerte, García Luna, el señor de la muerte, y muchos de esos que están atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador son los que callaron, a los que hace referencia el presidente. Callaron con García Luna, pero hoy le critican al presidente todo, hasta este decreto que anunció para que pase la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército. Vamos a ver y escuchar, si me permites Paco, ya pido tu opinión, algunas de las declaraciones del presidente en este sentido. No, 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 no. Y además es interesante el poder debatir, pero aquí veo a todos. Miren, Carlos Rodríguez, dice gobernar a decretazos, todos ellos, porque me acusan de autoritario, de dictador, de tirano, de todo, yo quisiera, o sea, ellos tienen todo su derecho a oponerse, a militarista también, tienen todo el derecho de oponerse y se les va a respetar siempre su derecho. Pero los considero muy deshonestos, intelectualmente hablando, porque no han actuado igual en otros casos. No consideran ustedes que nos deben, todos ellos, una explicación sobre el por qué guardan silencio acerca de la guerra, las masacres, la corrupción que imperaba en el periodo neoliberal, han hecho ellos un análisis. Uno, sobre lo grave de que en todo el sexenio de Calderón el secretario de Seguridad Pública estaba vinculado con la delincuencia organizada. La declaración del presidente, lo que deja sobre la mesa, querido Paco, y yo te pregunto porque tú has arriesgado el pellejo y has escrito García Luna, el señor de la muerte, mientras otros han callado como momias, mi querido Paco. ¿Qué piensas de esto que dice el presidente? De la explicación que nos deben esos que todavía hoy, 2022, no hacen una mesa de diálogo, una mesa de análisis, para hablar del nivel de corrupción, el grado de putrefacción de lo que ocurrió en tiempos de García Luna, Paco. Mira, Vicente, voy a ir un poco más allá y lo voy a relacionar, las declaraciones del presidente, que apenas las escucho, pero las voy a relacionar con los atentados y las situaciones de violencia que se vivieron ayer por la tarde, por la noche y parte de la madrugada en algunos municipios de Jalisco y de Guanajuato. Sí, los intelectuales orgánicos, los periodistas del sistema, no solo callaron todo lo relacionado con Genaro García Luna, sino que no lo investigaron para nada, para nada lo investigaron. Cuando García Luna era un delincuente desde los 17 años de edad documentado, aunque se empieza a delinquir a los 11 años de edad, pero mira, callaron cuando ya había habido atentados como los de ayer en Jalisco y en Guanajuato, que se acercaban a las provocaciones terroristas. Sí, callaron cuando García Luna, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto crearon, crearon, porque eso es lo que crearon, una especie de narcoterrorismo. Sí, crearon y cimentaron el armamento con el que hoy atacan grupos como el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, ataque a negocios, incendios, bloqueos. Mira, tienen una finalidad, sembrar terror. Y lo hemos visto en Tamaulipas, en Jalisco y en Guanajuato, donde gobiernan personajes políticos de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional. Mira, hay que darse una vuelta a Tamaulipas. Hay que darse una vuelta a Tamaulipas. Estos, todos ellos, aquellos periodistas, comunicadores, intelectuales, que de los que habla el presidente, todos callaron. Bueno, mira, todos callaron cuando estas organizaciones, primero de narcotraficantes, dieron paso a mafias. Ya no solo a controlar el tráfico de estupefacientes, sino la extorsión, la trata de blancas, el tráfico de personas, el secuestro. Y luego callaron cuando estas mismas organizaciones, cárteles, luego organizaciones mafiosas, se convirtieron prácticamente algunas, como el cártel Jalisco Nueva Generación, en organizaciones semiterroristas. Incluso, ¿recuerdas que alguno de ellos prácticamente puso a Enrique Alfaro Ramírez como un prócer de la libertad de este país, cuando ha sido relacionado con el crimen organizado? Lo mismo que si no es Rodríguez Vallejo y Francisco García Cabeza de Vaca. Alentaron ellos, mira, Calderón, Enrique Peña Nieto, y ahí, mira, no dejo fuera a Miguel Ángel Osorio Chong, que es parte de lo mismo. Alentaron la creación de grupos de narcotraficantes, que a los que después armaron. A los que armaron, ¿para qué? Para crear ese caos que se vivió ayer en Guanajuato, que se vivió ayer en Jalisco, y nunca dijeron nada. Nunca, nunca. Se les olvidó, mira, que se les olvidó bien la definición de crimen organizado, delincuencia organizada, y se les olvidó que eso fue dando paso al terrorismo, a la violencia premeditada, a la violencia política motivada por grupos del crimen organizado, que desde dos elecciones presidenciales atrás intentaron controlar, intentaron controlar zonas enteras en procesos electorales. Se les olvidó que esos grupos, esos grupos, hoy fue el cártel Jalisco Nueva Generación, pero esos grupos tenían y perpetraron acciones contra objetivos no combatientes. Se convirtieron en una especie de agentes clandestinos terroristas para atemorizarnos. ¿Sí? Tienen premeditación, motivación política, objetivos no combatientes, grupos clandestinos, y atemorizan. Entonces, se les olvidó todo eso. ¿Cómo, cómo en tres años se va a resolver lo que en décadas, lo que en décadas permitieron? Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León, que es el creador de los Zetas, Carlos Salinas de Gortari, mira que fue, que tuvo un superpolicía para controlar el crimen organizado, en la persona de Guillermo González Calderón. Tony, recuerda que en 2015 el cártel de Jalisco Nueva Generación, en mayo de 2015, dio una muestra ya de su poderío terrorista, del poderío de armamento que tenía cuando derribó un helicóptero del ejército mexicano en Villa Purificación, Jalisco. Sí, hubo que bloqueos, bloqueos de carreteras, quema de comercios, lo mismo que hubo ayer. Así que el presidente, cuando habla, tiene parte de esto, de esta historia del crimen organizado, que al que Peña, Calderón, Fox, Zedillo le permitieron armarse, pero mira, con Calderón fue todavía peor, no solo porque, porque Genaro García Luna controlaba el crimen organizado desde Palacio Nacional o desde Los Pinos. No, 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 no solo por eso, mira, le permitieron, recuerda, armarse legalmente. Hubo un tráfico legal de armas desde el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, todo lo perdonaron esos intelectuales orgánicos, algunos periodistas de esos, ¿sí? De tal forma que los cárteles del crimen organizado en este país, que son hoy organizaciones terroristas o algunas semiterroristas, tienen bazucas, morteros, las granadas son de uso común, lo mismo que rifles de franjodirador, los lanzacohetes. Mira, se ha documentado que en Tierra Caliente, en algún momento, sembraron más de 200 minas y todo lo callaron, todo lo callaron. Este país, este país, a este país lo dejaron caer, lo entregaron al crimen organizado. Hablando de eso, ¿cómo lo pongo para cerrar, Paco Cruz? Mientras la politiquería de priistas, de panistas, de mesistas, los lleva a cuestionar el famoso decretazo, como le han llamado este decreto, para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo llaman autoritario, que está violando la Constitución, cuasi dictador. Lo acusan de no hacer lo suficiente para detener el tema del crimen, la inseguridad de nuestro país. Hoy no los veo exigiéndoles respuestas a los gobernadores Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano en Jalisco o el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinué. ¿Qué piensas de lo que pasa en Guanajuato y Jalisco, donde las cosas están literalmente que arden, Paco? En el proceso de cambio de gobierno, Vicente, mira, yo lo que recuerdo de estos personajes, porque las fotos están ahí, uno solo tiene que entrar a internet un rato, allí ves las fotos casi besándole la mano a los periodistas, los periodistas besándole la mano a Enrique Peña Nieto, besándole la mejilla a Vicente, a Vicente Fox Quesada, los tiene sonriendo, abrazados, y cuando te echas un clavado descubres los millones y millones de pesos que les entregaron a esos periodistas y a esos intelectuales, que tienen nombre y apellidos. ¿Sí? Empezaron, empezando por Enrique Krause. ¿Sí? Y permitieron que este país se dinamitara. Así que cuando yo escucho al presidente eso y luego volteo a ver estos periodistas, estos comunicadores, a estos escritores, pues lo que veo es besándole la mano, besándole la mejilla, o sonriendo, abrazaos con Enrique Peña Nieto, sonriendo, abrazaos con Felipe Calderón y Nojosa. Eso es lo que veo de un país que entregaron descompuesto y que no lo entregaron, ¿eh? En realidad, se lo ganamos con el voto. Se lo ganamos. 30 millones de votos. Por más que Lina diga que él es el garante de la democracia, no, mentira. No pudieron hacer fraude. Le ganamos porque salimos a votar todos. No nos entregaron nada. Entonces, cuando el presidente habla, yo veo y volteo y veo a estos comunicadores y luego veo las fotos, no solo, te digo, abrazados, sonriendo, sino que veo los programas que había de televisión y los veo contentos aceptando la autocensura. Los veo contentos diciéndole al presidente, vamos a cambiar toda la narrativa de violencia de este país. Prácticamente se lo dijeron, para que usted se vaya tranquilo y esté tranquilo, para que García Luna siga, siga como está y vaya camino directo a la presidencia de la República. Eso es lo que veo, Vicente. Y de los gobernadores, nada. Pues mira, recuerda, recuerda que uno... Los gobernadores de Guanajuato y de Jalisco, los gobernadores de Movimiento Ciudadano y del PAN, a esos sí los protegen. Mira, no solo los protegen, los ponen como mártires de la democracia, héroes de un país que necesita salvamento. No los van a tocar nunca. Estaban muy contentos con el PAN, estaban muy contentos con el PRI, mientras el PAN y el PRI echaban a perder este país. Mientras el PAN y el PRI, no solo nos espantaban, mira, nos aterrorizaban. Hubo elecciones, hubo elecciones como la de Cedillo, que prácticamente nos hicieron votar por miedo. Sí, tres magnicidios. Y luego, recuerda, mira, yo tengo un recuerdo muy cruel, a las siete de la mañana, cuando el caso Ayotzinapa, me despertaron para enviarme una imagen de Julio César Mondragón Fontes, el jovencito que fue desollado en vida. ¿Para qué me la mandaron? Pues como a un aviso de terror, pero no, mira, no solo a mí, a millones de personas que vieron esas fotos. Entonces, ¿qué crearon? El PRI y el PAN. Regímenes de terror. Regímenes de terror. Ya se le olvidó. Lo podemos documentar uno por uno, lo que quieran, desde Ayotzinapa a la matanza que quieran. Setenta y dos con Calderón. Setenta y dos matanzas colectivas con Calderón. Si bien es cierto que San Fernando es la más conocida, mira, eso crearon, y eso lo permitieron todos esos periodistas, esos intelectuales orgánicos, periodistas al servicio del sistema, y lo permitió la corrupción, que ellos toleraron y que ellos aceptaron. ¿Por qué? Porque no lo veían como corrupción. Parece que le iban a dar publicidad. ¿Por qué? Porque eran grandes hombres. No, hombre, les dieron publicidad por corrupción. Así los acostumbraron, así se acostumbraron y así vivieron. Hoy que no reciben dinero, quieren incendiar al país de otras formas. Pues Paco, qué importante todo lo que nos estás mencionando en esta oportunidad en Sin Censura, como todas las semanas, pero sobre todo hoy espero que muchas personas hayan prendido las alertas por los temas que hemos abordado. Y yo te pido, por favor, que cerremos como siempre invitando a la gente a tus redes sociales, invitando a la gente a tus trincheras, ahí estoy al pendiente de lo que escribes, querido Paco. Vicente, pues mira, yo te recuerdo antes de decirte eso que nada más la gente debe recordar que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le permitieron a las organizaciones del crimen organizado almacenar tanto armamento que les dio capacidad para tener respuestas militares. Yo, ya sabes, Vicente, lo agradezco, los espero en Francisco, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, te mando un abrazo, un abrazo para todos hasta allá y estamos en comunicación que siempre pasa algo en este país. Claro que sí, claro que sí estamos en comunicación, te mando un abrazo, maestro, el maestro Francisco Cruz, Paco Cruz, autor de García Luna, el señor de la muerte, hablando con nosotros sin censura. ¡Gracias!